En horas de la mañana, aproximadamente 8 y 40 de la mañana, un sujeto se encontraba arrebatando el celular a una chica en el parque 87. Esta chica ha forcejeado y el señor se dio a la fuga. Se encontraba a bordo de una bicicleta. Al darse la fuga se ha ido por la parte de la residencial, en el parque 2, los vecinos llamaron a la central de Serenajo, inmediatamente dos unidades motorizadas procedieron a la búsqueda con la descripción del tipo y se llegó a capturarlo en el parque 2 de la residencial. Sí, a la hora de hacerle la revisión acá en la comisaría de Guaral, se encontró dos celulares, uno de ellos le pertenecía a la chica, una, como van a ver en imágenes, una billetera y aparte tenía un cuchillo. ¿Es una persona acostumbrada a sustraer cosas? Lo que manifiestan los enlombradores del parque es que está acostumbrado a hacer esto en el mismo sitio, entonces la recomendación es, si ven un tipo que es frecuente, como es este caso, la descripción de la persona para poder nosotros llegar y a la captura, como se ha hecho el día de hoy. ¿De aproximadamente cuántos años es esta chica? Tiene 31 años, 31 años de edad y se le ha capturado con todo y bicicleta. ¿Se identificó solo? Sí, no se negó a la identificación, quedó ya en manos de la policía para que le hagan la identificación. ¿Él ha estado solo cuando ha cometido el...? Sí, ha estado solo, pero se aprovecha de la persona del sexo femenino, ya que no pueden defenderse. Pero nos dicen exactamente en el parque del 87 está... En el mismo parque de la cultura, ha sido ahí, y se dio la fuga por la parte de atrás, entrando en contra hasta llegar hasta la residencial, donde finalmente, gracias a las cámaras de la central, dio aviso a las unidades motorizadas y se produjo ahí la captura. Bueno, señora, sabemos de que hay un agente de serenazgo, creo, en el parque de la cultura, que siempre está ahí. ¿A esa hora estuvo el serenazgo o no, el efectivo? ¿Había un efectivo ahí o no? No, a esa hora nosotros está en el colegio 2109, ya la prioridad en todos los colegios. ¿Y qué pasa? Que también están saliendo de paseo los niños. Por eso que a esa hora estaba, estaba para allá. Y el señor, como estaba en bicicleta, tenía que ir en su búsqueda a los motorizados, ¿no? Pero en todo caso, los vecinos que se den cuenta, ¿no? De esas personas medias sospechosas. Claro, cualquier acto sospechoso, llamar a la central. Siempre dando la descripción y cuidando su integridad, ¿no? Más que todo, algunos toman como venganza. ¿Qué tal el número de serenazgo? El 246-4835, las 24 horas del día. Y la central, la central de serenazgo, el 640-9543. 640-9543.